Vamos todos ricos, vamos todos, vaya, ay, que la fiesta es rica, uh, que la fiesta es rica, ay, rico, 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 ya, que rico. Ya estoy en esta fiesta de aura, más que arriba, más que guabra, una fiesta de aura, un puta aura, apúramelo con ternura y todo se oscura, mira yo te digo, este es Luis de Guarda Acústica, cheque, 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 ojo pa, tinga, conga, tinga, pinga, tinga, pinga, tinga, Cheque, 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 che Choco, llegue, 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 llegue. Ay, que la fiesta es rica.